Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, hoy ya estamos a viernes, creo que déjenme encheco, 21, ya no sé ni qué día vivo chicas Sí, viernes 21 de junio, así que pues ya andamos aquí, ya son las 9.15, ya revivió el primer retoño Ya se despertó el gordito, yo os tengo despierta desde las 6 porque hoy sí me levanté a hacer desayuno Tenía desde que salieron los niños de vacaciones que le dije al tóxico, dame un break por favor, necesito dormir, necesito recuperar energías Entonces pues no me paraba a hacer desayuno a mi lonche y pues duré todo lo que fue la semana pasada y esta semana Pero sinceramente sí descansaba, dormía esta tarde y descansaba, pero les voy a ser bien sincera ya, ya estos son síntomas de señora No me sentía tan a gusto en el día, no sé, sentía como que el día no me rendía, como que me estresaba estar dormida hasta tarde y no levantarme temprano A mí me encanta esto de ver el solecito entrar a mi cocina, todo eso como que me relaja, me gusta desayunar temprano Que era otra de las cuestiones que como me estaba levantando tarde pues no, no me desayunaba temprano Entonces pues dije no, no, la huevonada ya no es tanto para mí, ya andamos, ya somos muy señoras, ya nos levantamos temprano Para que nos rinde el día, entonces pues no, ya hoy dije ya me voy a levantar temprano hoy Y pues le preparé un chabudín desde ayer en la noche para hoy ya nomás ponerle la frutita, la granola y pues terminárselo de hacer Y pues me paré a las seis para podérselo a terminar y se lo llevara Y pues ya de ahí ya me quedé despierta, estuve leyendo un poquito el libro que estoy leyendo ahorita Y estuve organizando un poquito la agenda para la semana que entra también Y pues ya de ahí ya me puse un ratito a mirulear un poquito los vlogs, cosas que me gustan en YouTube Me desayuné también un chabudín yo a las como las seis y algo Y pues ya ahorita ya es mi almuerzo Por eso me gusta también levantarme temprano porque puedo hacer mis comidas bien como esa Espera, porque esta pijama me queda grandecita Les compro una talla más grande de las de mi talla porque me gusta que queden así flojitas Este, les digo me desayuné un chabudín y pues también eso es algo que me gusta Que hago mis comidas bien, ahorita ya son las nueve casi diez Ya voy a almorzar, nueve dieciocho Ya voy a hacer mi almuerzo ahorita Y pues ya chicas, ya está, las dos hago un snap De la tarde y ya pues a la hora que llegue el tóxico entre cinco, cinco y media Ya como una comida más fuerte Y pues ya por la noche casi nunca ceno Ya solo por la noche es Siempre solo mis multivitamínicos Y a veces cuando, como ahorita que no le estamos metiendo tortilla Ya ven que nosotros somos de tortilla, arroz, frijol Pues quedamos bien llenos, pero ahorita no le estamos Estamos comiendo sin tortilla Tratamos de comer más ensaladas, cosas así Y también pues no sodas Entonces sí como que a eso de las siete, ocho Me anda agarrando como la hambrita La ansiedad más que nada porque no es hambre Es ansiedad nada más porque No como lo que yo comí anteriormente Y como que a mi cuerpo se lo resiente eso Como la tortilla, el refresco Que me, pues te panzonan, ¿no? Entonces este Pues así como a las siete, ocho Me anda agarrando la ansiedad Y ya lo que hago es que me hago un batido de proteína Y ahorita no me lo voy a estar haciendo en la mañana Por esa cuestión Que lo voy a dejar con esta, mi proteína de farmací Y mi colágeno Ya nada más le agrego un poquito de fruta y leche de almendra Entonces lo voy a dejar eso para cena Porque como les digo Ya ahorita voy a estar haciéndome mi pudín Mi chica pudín a la mañana Y ya el batido para cena Porque me agarra esa ansiedad Y para qué quieren No quiero jartarme Y entonces sí, todo lo logrado Se va a ir a la jodida Y no queremos eso Y ahorita pues ya me voy a hacer mi camisito Y como ya está bastante calurosito chicas Y ahorita ya el clima está bastante rico Me hago mi café helado Ya no me lo hago calientito Porque pues como les digo Ya está bien calurosito Ya se antoja el cafecito frío Y este caramelo lo conseguí En Cosco Y es bajo en azúcar Así que pues conviene bastante Y solo pido aquí poquita agüita Esta cosa Ya ya saben No como en estos Vlogs anteriores Pero ahorita estoy usando Ya mi café de achicoyla De pharmacy Este que yo estoy usando para mí Coloco tres cucharaditas de esta La tortilla Ahorita en la mañana sí como tortilla Ya por la tarde no Pero ahorita en la mañana en mi almuerzo Sí me como un dos a tres tortillas Y pues ya por la tarde agrego solo ensalada Carne, cualquier carne que se nos antoje ¿Qué pasó papá? A veces arroz o pasta O a veces de plano solo ensalada y puré Dependiendo las comidas A veces solo ensalada y puré Y pues la carne o la proteína El otro día Ayer hice Costillitas Con salsa Como costillitas en el horno Ahumadas Y ya solo le pusimos un poquito De salsa a búfalo Y yo poquita barbecue Porque la búfalo Pues no me gusta mucho En las costillas En la salita sí Pero en las costillas casi no Y pues este Ya La ensalada y puré de papa Fue todo Y un guacamolito Que había hecho antier Para Hice salmón antier Con ensalada Salmón Y el guacamole Y como quedó guacamolito Pues de ayer no lo terminamos Con las costillitas También Y pues sinceramente Chicas Sí se resiente bastante Cuando no comes tortillas Porque ahorita Estas son Estos taquitos Que me estoy haciendo ahorita De huevito Con espinaca Y salchita Son las primeras tortillas Que me como en la semana Son mis primeras tortillitas De la semana Pero pues vamos a ver También el enano necesitaba Una restringidita De ciertos hábitos alimenticios Porque comíamos mucha Busguera Entonces pues Para que ellos Puedan lograr Hacer las metas Pues también nosotros Tenemos que cooperar Como papás No es nada más Que los niños Lo va a bajar Entonces pues Aquí sí Se van a quedar solidarios ¿Qué ocupas? ¿Tu huevito? Ya va Ya va tu huevito Llévatelo ¿Ya te lo puedes llevar? Venga buscando Les decía Aquí sí Somos muy solidarios Si uno se pone a dieta Bueno Cuando yo me pongo Casi no los No les pido Solididad Porque pues Yo puedo comer A gusto O cualquier cosa Pero como Cuando es el tóxico El enano Sí somos solidarios Porque ellos Sí son como Más débiles Ellos Si por ejemplo Hago Ellos sí necesitan Que seamos más solidarios Con ellos Porque el enano Como ejemplo Es de que Por ejemplo Hago enchiladas Para todos Y pues a él Le hago su platillo especial Y es de Mami No se me antoja mi comida Que me antojan Las enchiladas Que hiciste para todos Entonces pues Sí hay que Como que entre todos Cooperarle Para que logre su Ahorita gracias de Dios No están Ni con triglicéridos Ni colesterol alto Porque son las veces Que los han puesto a ellos Como en un régimen alimenticio Pero sí Pues todos Chicas Todos Desde que entró este año Nos desatamos Yo ya no he hecho ejercicio Cuando anteriormente Ustedes Pues en Instagram Si me sigues en Instagram No quiero bajar en Instagram Para que vayas Si me sigas Allá te chismeo más Como de mi día a día Entonces pues Si el año pasado Me propuse Hacer todos los días De ejercicio O sea mínimo De lunes a jueves Cuando no me daba pereza Hasta el viernes Y pues si bajé Bastante de peso La cuestión aquí Fue que Y pues si bajé Bastante de peso La cuestión aquí Fue que me confié Pues ya entrando el año Ya me agüaboné Y me confié Y pues le entramos Duro y tupido A los antojos Y todo eso Entonces pues Subimos ya unos kilitos De más Entonces por eso El enano también Pues ya se sentía Como más pesadito Y me dijo Mami Quiero otra vez Hacer mi régimen alimenticio Estas vacaciones Y el tóxico Igual dijo Sabes que Yo también Yo apoyo Haznos tus comidas Que no nos agradan mucho Porque ellos No son mucho de verdura Entonces este Ellos no son mucho De verdura Entonces pues Dijeron Vamos a cooperar Queremos bajar Y pues Es lo que andamos haciendo Ya tenemos dos semanas Empecé a meterles Un poquito Como desde el mes pasado Pero era como Tres días a la semana Hacía comidas Así más saludables Sin tortilla Más ensalada Perdón Y pues los demás Los otros Cuatro días Pues ya eran Comidas Normales Más grasositas Enchiladas Cosas así Pero ya este Esta semana Si ya le entramos Duro y tupido De lunes a viernes Hemos comido Sodo Ensalada La carnita No tortilla Si meto algún Carbohidrato Perdón Es solo uno Bien sea frijol O arroz O pasta Uno de esos tres Escogemos Para acompañar Lo que es la carnita La proteína Y la ensalada Entonces No como anteriormente Que era que le poníamos Frijolitos Arrocito La ensalada No La tortilla Y no Pues no No se me dan mucho Los resultados Si logramos resultados Pero muy lentos Entonces ahorita Si ya le hemos entrado Duro y tupido Hasta el gordito También Le ha gustado Bastante las comidas Igual para él Siempre tengo Cosas extras Siempre le hago nuggets Le tengo pechuguitas Empanizadas Cositas extras Por si no le llega a gustar Lo que hago De comer para todos Pues le hago Ahí de rapidito A la freidora Lo que a él le gusta Pero no Hasta eso Que los cinco días Los cuatro días Perdón Que llevamos Ha comido bien La comida que he hecho Lo único que no le agradó Mucho fue Antiel que hice salmón Ese sí como que Le gusta más la tilapia Pero el salmón Sí no me lo agarró Bastante Pero bueno Comió las guarniciones Y pues del salmón Ahí se comió Como la mitad Cuando hay la carne Pues es lo que más comí Pero pues ayer Sí se desquitó Duro y tupido Con las costillitas Comió bastante Costillita Y pues ahorita Está entrado En su desayuno Ya se tomó Su smurria Ya dejó Dejen me voy por el vaso Porque ya me tienen Los sillones Bien sucios Ya cualquier día Les voy a hacer reseña De la maquinita Para lavar los sillones Porque la encargué Y ahí la tengo guardada No los he lavado Porque pues no No se ven todavía Que ocupen Pero bueno Los he estado Cuidando bastante Porque con el gordito Es así De que va y deja El agua El otro día Mujó todo un sillón De la agua Que dejó ahí Se le tiró Y mojó todo un sillón Los smurries Él se va y se siente Y se come sus galletas Sus sándwich De nutella De crema de cacahuate Muy tranquilo Ahí en el sillón Aquí el chiquito Aquí el chiquito Es el que tiene surtida Ahí de sus cojines Sus cobijas Todo lo que lo ocupa Ahí se va Se acomoda Bien a gusto Y ahí se queda Buen rato sentado Y cualquier cosa Y cualquier cosa Que le damos Ahí se va y se sienta Ese es el que está Un poquito más sucio Los otros Pues todavía pasan Todavía no No se ensucian tanto Pero ese sí Ya me lo tiene Bien lleno de chocolate Crema de cacahuate Pues sí Nomás el que están Las cobijas No se ve Acá anda don señor ¿Está rico el huevito? ¿Sí? ¿Agota huevito a ti? ¿Sí, papá? ¿Agota huevito? Dile Hi muchachonas Good morning Ya no tengo Gueñas de escoba Dile Ya me cotaron Las gueñas de escoba Mi mamá y mi papá No me las dejé Pero bueno Ya me las cotaron Porque dicen Que mucho calor Y sinceramente Yo también Sentía muchos calores Y ahí me desesperaba Con mis gueñas de escoba Me quitaron Lo guapo Pero me hicieron Más bebé Me quitaron Años de encima Ameno ¿Quieres agüita? Déjame que agüita Good morning Aquí está el agüita ya Ya revivió el otro retoño ¿Te hago unos taquitos? Aquí ya tengo mis dos taquitos Mi cafecito Dejen desayuno Tengo estos polvoroncitos Que compré acá Con la chinita Desde hace como una semana Ya me voy a comer uno Para que se terminen Pues dejen desayuno Y les sirvo el enano Y les sirvo el enano También para que desayune Algorita Se acabe la bata A ver si tráeme Pero bueno Y vamos a ir el ratito Al tridolar Chicas Porque ya no tengo Esponjitas para fregar Y me gusta comprar Este Ay está sucio Este pantaloncito dejen desayuno Este totcito negro Que no me gusta mucho Amigos de la joyería Estuve poniendo también Estos aretitos de la joyería Monod Los encuentras en T-top Ahí tengo un videito Y tengo también este Tengo también el link Que vean la verdad Salen bastante buenos Y son muy bonitos Y pues así estamos Chicas Hoy no me quise poner maquillaje Porque la verdad Es un calorón Solo me hice mi skin care Un poquito de ceja Y vámonos Ahorita solo me voy a poner Un poquito de De gloss Para hidratar los labios Pero pues ya estamos listos Así que vámonos Andale ya Porque ya se nos desesperó El compañero Y ahora sí listo Vámonos Vámonos gordito Vámonos gordito Acá ya salimos Del tridolar Allá trae Unas macetas Y agarramos Otras cositas Para la cocina Pues ya vamos Para la casa Porque No les grabé Allá adentro Porque me llamaron Como siempre Una llamada De Unos detallazos De acá De los teléfonos Entonces No pude Seguirles grabando Pero pues ahorita Les muestro En la casa Que fue lo que agarramos Bien chicas Esto fue lo que Estuvimos agarrando Traje 3 atún Porque En el tridolar Está económico Traje este Botecito Para hacer De estas Cebollita curtida Y tener allí Para estar comiendo Con cualquier comidita Porque como les dije Ya empezamos A comer más sanamente Entonces Un curtidito Siempre se va bien Se me olvidó Bueno Traer uno Para hacer con brócoli Pero bueno Otra vuelta que vaya Me traigo uno Para brócoli Y voy a Este chiquito Pues para cebollita Porque las cebollitas No como tanto Y voy a buscar Uno más medianito Para brócoli Traje ganchos Vayan Ponen a sus 3 dólares 5 dólares 15 ganchos La verdad Están bien bien Baratos Y salen De buena calidad Igual que los del rojo A lo que íbamos Esponjas Hoy no llegué Yo diario compro De lo de 3 Que es como más grandecita Pero pues voy a calar esta Esa me gusta Porque desde enero Compré el paquete Y apenas vean Sobrero, manso Abril, mayo, junio 5 meses Me duró el paquete De 3 esponjitas Aguantan Aguantan Baja Esas esponjitas Entonces voy a calar estas Son parecidas Del material A ver que tal Solo porque es más chiquita Y como más esponjosa Ella es más delgadita Y pues más La larguita Pues las esponjitas A lo que íbamos Me encontré Palomitas Porque el tóxico quería Pero no agarramos En el Costco Porque era una caja Como con 20 paquetes Y sinceramente aquí Compramos una vez Una caja Como con 10 paquetes Se duró como un año Para acabar Entonces pues no No nos conviene Agarrar palomitas Así por mucho Porque pues sinceramente No somos tan palomeros Solo a veces Que vemos películas Se nos antoja Pues hay que Hay que agarrar Unas palomitas Más que nada el tóxico ¿No? Sale con que Y no hay palomitas Pues yo traje Son 3 Así que pues Estas van a durar Por un buen rato Yo creo Ah Otra cosa que traje Fue este platito Que el enano Desde que le compré A gordito El gordito Lo compré en azul Y el enano Estaba con su pude Que quería no verde Pero nunca había verde Hasta ahora Que se lo ayudó Dijo Mami me lo quiero llevar Llévatelo pues Porque ya llevaba Así que como un dañón No más El gordito estaba chiquito ¿Como 4 años? No Como 2 años Buscándolo en verde 3 2 Porque fue cuando el gordito Empezó a comer Cuando le compré El azulito Entonces ¿No me lo compraste a mí? No El azulito se lo compré A gordito Entonces Pues andaba él Buscando un verde Que porque él quería En verde Que porque es su color Favorito Pues apenas Después de 2 años Lo encontró Compré 3 de estas Lamparitas Que se instalan Supuestamente Muy fácilmente Y son solares Para poner afuera En el patio Entonces pues Vamos a calarlas A ver que tal Quiero poner una en la puerta Y una en cada ventana Para que den luz Y agarre estos Que estos también Los tenía yo buscando Desde hace como un año Chicas Son para las toallas En Pues donde los quieras poner En el baño Y de veras Me hubiera traído Uno para el baño ¿Verdad? Pero no pensé Bueno Me traje 2 Porque quiero poner uno En el fregador Y otro a un lado De la estufa Porque casi siempre ocupo En el fregador Pues pongo la toallita Con la que ando Siempre limpiando Y todo Y a un lado Bueno En lo del manguito De la estufa Siempre tengo Una para yo estarme Limpiando las manos Porque pues siempre anda uno No me gusta estar Use y use Servir toallas No me gusta Pues agarrar una La ensucio Y la lavo Y otro día Pues la vuelvo a usar Y así Entonces pues me agarré Dos de estos Para las toallas Me agarré Un mantel Redondo Para la mesa Porque pues la mesa Del comedor Se ve para afuera Entonces No quiero que se vaya A dañar la madera Y pues entonces Como dijo Búscale mantel Porque luego Está con que se daña No sé qué No le va a pegar Mucho el sol Porque lo vamos a poner En la esquinita Donde casi no Solo da un ratito Que hayas el sol No tan caliente Pero de todas maneras Mejor para que proteja La madera Búscale el mantel Pues me traje Este mantelito 1.75 Y es de plástico Así que así Le va a proteger bien Un folder Porque el gordito Ya se echó Su folder El gordito Necesita un libro Para estarse comunicando Lo que quiere Déjense Los enseño Que es Lo que tenemos Siempre aquí a la mano Este se lo hicieron Sus terapeuta De IVA Para que nos esté Comunicando Lo que quieren Pero vean Ya se lo echó El señor Y así nada más Cambio las páginas Y le pongo más Stickers de estos A la página principal Para Pues que tenga Y otra vez su libro Bien Porque si me da pena Vienen los terapeutas Y su libro Y les doy dos partes Y le hacen pasta atrás Ya se lo echó El señor El libro Porque lo usa mucho El pato Se comunica Con estas chicas Si quiere agua Si quiere comer Si quiere cookies Si quiere leer Con ellas Usa mucho el break Conmigo casi esto No porque Me hace señas Entonces pues Yo las señas Ya las entiendo Estas demás Ya os van Terminé Ay mami Está platicando Mucho de mí Y no me gusta Y pues aquí Tiene toda la comida Que le gusta Sus acciones Por ejemplo Si quiere ir al parque Si se quiere bañar Si quiere ir al baño Todo eso No lo comunica Si quiere colorear Y todo eso Y acá tiene Sus juguetes Todos sus juguetes Esto más que nada Porque pues Él tiene sus juguetes Completamente en acceso Pero eso es más que nada Por si Un día falta Algún juguete No se nos complique Tanto saber Qué es lo que busca Porque ellos Bueno Los niños con autismo Tienden Como agarrar Un juguete Favorito El enano Tiene un shark Y un bass Entonces Si llega a perderse Ese juguete Él entra en crisis Y pues a veces No sabemos Ni por qué llora Ni por qué es así Y entonces Andamos adivinándole Entonces así Él Si es que se perdió Su bass Simplemente le preguntamos ¿Se te perdió Un juguete? ¿Se te perdió algo? Y ya él puede ir Con su libro Y agarrar Si el juguete Que perdió Así Entonces También por eso Le pusieron Todos sus juguetes Aquí Y ya de este lado Pues son cosas básicas Que le gustan ¿No? Colores Cómo se siente Si se siente Enojado Triste Números Todo Eso básico Y pues Su table También Esa donde está Creo que es esta También la pusieron Su table Para cuando quiera Su table Pues ya no esté Enojado ahí Pues más que nada Haciendo berrinche Porque ellos lo que Tienden a hacer Hacen berrinche Para que no los Haga caso Y Pero pues aunque Te hagan el berrinche Uno no entiende Ni qué quieren a veces Y pues más se desesperan Ellos Al último Termino también Con la paciencia Todo agotada Pues no Pues no Agarramos estos chocolatitos Una palina Y no comí No no La pizza Y pues Creo que fue Todo lo que agarramos Sí Fue todo lo que agarramos Cosas Ya saben Ya últimamente No voy por cosas Estas Siempre son Cosas que necesito A veces Pues como estas cosas Que necesitaba Desde ya tiempo Y no las hallaba Cuando las hay Ahora sí Me las traigo Porque Como les digo A veces Ya no vuelven a tener La misma Agarraste el plato De tu hermano Ya no vuelven a tener El mismo surtido Estas yo ya tenía Un año buscándolas Y no encontraba Entonces pues Agarré estas Agarré las lamparitas Que pues también se ocupan Porque no hay luz Ahorita afuera Entonces Y ganchos Porque diario Ando poniendo De tres Cuatro prendas En un solo gancho Y al último Se me quebran Tengo todavía Como de plástico Todavía no reemplazo Todos Entonces pues Ahorita me traje Un paquetito Y dije Para la próxima Que venga Si hay más Me voy a llevar Unos dos paquetes No me traje más Porque ya veníamos Bien cargados Y fuimos caminando Como cerca Cerquitas Para que se desanfaran Los niños También me traje Dos macetas De estas Que me gustaron Más gente Porque vean Ya había buscado En Target Y en Walmart Y la verdad Estaban bien caras Y pues trae Como filtro Para que no se Dañe tanto La raíz Con el agua Ya la riego Por aquí Para que se Consuma hacia arriba El agua Y pues no sé No se echa a perder Más que nada La raíz de la planta Porque a mí a veces Es lo que me ha pasado Con algunas plantas Que no le sé Mucho a veces Y la riego De más O así Pues valió Puede que la planta No se secó Por mucha agua No ni siquiera Por falta de agua Sino porque Pues no todas Las plantas Son iguales Que son plantas Que si necesitan Regarse todos los días Hay otras Que cada tercer día Hay otras Que vienen Hasta una semana O quince Sin agua Entonces pues Esta me gustó Por eso Que trae el filtro Para regarla Y pues para mis Orquídeas Son Aquí Traje dos Estas grandotas A cinco dólares Bien Bien baratas Entonces Me faltó Traerme Quiero Ya les tengo Diciendo Desde el mes Pasado Creo Que quiero Replantar La La guía De ¿Cómo se llama Esta? Se me olvida El nombre Pero la guía Que tenía ahí Colgada Así arriba En el otro Apartamento La tengo ahorita Y allá afuera Esta Y Lian Y Lian También trajo Un patito Ay Se me olvidaba Enseñarles El patito De Lian Diles Hola muchachonas Si yo me traje Un patito Diles Porque me gustó El patito Si Ahí hay agüita Toma Agüita No quieres agüita Esa Mira Tengo allá Fuera Me le da poquito El sol Pero pues No hace el sol Calientito Estoy pensando En moverla Para que No pegue Ya tanto el sol Esa es una Planta de uva El tóxico Ya la acomodo Ahí Bonito Para que se guíe Porque la vecina Nos dijo Que ella Le ha tocado Dos años Que echan uva Así que las echan Bien dulces Entonces dijo El tóxico No, no la voy a arrancar La voy a acomodar Y pues Para que a ver Si es cierto Que echa uva Y a ver qué tal Entonces Está bien bonito Ahorita que está allá afuera Pero si le hace falta Ya Voy Darle una replantada Ay no La que vean Está bien secas Estaban bien bonitas En la mañana Les voy a dar Una regada ahorita Porque está bien caliente Afuera En la mañana Estaban bien bonitas Y ahorita Con lo caliente Se están Se están poniendo bien Pobrecitas Están bien marchitas Es lo que les digo Esas necesitan Yo creo Regarse todos los días Porque yo Ahorita estaba tratando Cada tercer día Pero no Vean Con el cabello Que está haciendo No, no, no aguanten Así que Las voy a estar regando Todos los días Pero ahorita no las riego Porque se puede quemar La raíz Las voy a regar Ya en la noche Que baje el sol Para que Agarren otra vez Porque vean Pobrecitas También Marchitas De lo mismo El calor Y las voy a estar regando Todos los días Ya Y pues aquella Plantita Que ya tenía muchas ganas Esa es una Mostera Tenía muchas ganas De una mostera Pero esa sí La quiero poner acá adentro Pero ya que me pongan Aquí mis repisas La voy a meter Para acá Y esta les digo Voy a replantar Tengo replantando La tengo replantando Desde el mes pasado Pero no Y esta vez Sí ya La voy a replantar Nada más Que no he encontrado Tengo dos fresquitos Donde voy a meter Algunas días Pero no me completo Con estos dos fresquitos Estos los voy a poner Con agua Para que enraicen Y yo No, yo creo que Tengo que meterlas Todas en un frasquito De esos En los que enraicen Tres Porque ya tengo Ahí una ya Bien enraizada Nada más que esa Se la he querido Llevar a mi puñada Pero no ha llegado Macequita Una macetita chiquita Y no Ahorita que fui a la harina Ya había puras Macetas grandes Entonces Estoy viendo A ver dónde Me dio una macetita Que no sea tan grande Para poderse la llevar A ella Porque ella quería una Y ya está ahí Bien enraizada Entonces ahí En esos tres pomitos Voy a poner Otras tres ramitas De las que le corté allá O varias Yo creo Unos cuatro Si le caben A cada pomito Para que se enraicen Y ya de ahí Ya las traspaso A la tierra Que sinceramente Se crecen más bonitas En tierra Se ven bonitas En el agua Pero si crecen más bonitas Cuando las tienes Con tierra Más frondositas Más Tienen más hojitas Y más bonitas Entonces pues ahorita Lo que Lo puse al revés Ya Para ver así Que no le metan Nada aquí O no Deja si se lo cambio Porque luego Se ocupa meter Alguna tarjeta extra O algo Y O chip Pues ya vean Ya tiene otra vez El gordito Su libro Como nuevo En la puerta Del fregador A ver Para cuando lo necesite Ya lo tiene Y coloco también Una vez Esto No quiero que se pierdan Las trapas Para tener pendiente Con el gordito Y pues Todo lo que hicimos Por el día de hoy Chicas Les veo Yo creo Ya está Mañanita Sábado Ya Mañana es fin de semana A ver qué Hacemos Con estos calorones A ver A dónde vamos Donde no esté Abierto O algo Porque la verdad Que para andar Al aire libre Ahorita Con esos calores Está bien Complicado Es un calorón Bien insoportable Entonces pues Ya a ver mañana Qué hacemos O dónde vamos Pues me las llevo Conmigo Así que pues Las veo mañana El enano Les quiere compartir Que está haciendo Pizza Que utiliza La salsa prego Pampita Del que trae De Costco Por eso siempre Nunca falta El pampita Chicas Porque Él siempre anda Haciendo su pizza Para almorzar O para comer Cuando no le gusta La comida Él se hace Una pizza De enano Pues yo les traigo Que no falte Su pasta prego Y su Su De estas Pampita Y Quesito Mozzarella O Oaxaca A veces Usan el Oaxaca O a veces El mozzarella El que haiga A la mano Un peperón Así como lo hace Fácil Él Pues una buena Occión Para esos niños Ustedes también Ustedes tengan Siempre es a la mano Y pues ellos Fácil Les digo Hacen su Su pizza Y nomás Pesadito Me ayuda Ponéndole Ahí No Cortándole El queso El queso Oaxaca 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 Gracias.